En San Juan de la Maguana, la corriente magisterial por la institucionalidad educativa rechazó los pronunciamientos de EDUCA de volver a las aulas en medio de la pandemia por el COVID-19. Tenemos en directo a nuestro compañero Miguel Ángel Geraldo con los detalles. Adelante, Miguel, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Según expresaron los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, en el municipio de San Juan de la Maguana, aún no están dadas las condiciones para el retorno a las aulas. Y es que, según expresan, esto sería empeorar la situación del COVID-19 en la República Dominicana. Entienden que no se puede volver a las clases presenciales hasta que no haya un gran segmento de la población vacunada. Tenemos claro de que debe haber condiciones muy puntuales para que los niños y los miles de docentes que pudieran retornar a las aulas lo hagan teniendo todos los requisitos de lugar. Primero, debe estar vacunado el sector completo, el sector educativo debe estar vacunado. Segundo, debe la pandemia disminuir a su máxima expresión. Y tercero, el ministerio debe garantizar que cada centro educativo tenga todas las condiciones de protocolo de lugar para que eso sea posible. Nosotros los maestros, los docentes, estamos en la disposición, añoramos eso, el estar nuevamente en la presencialidad con nuestros estudiantes. Pero debido a las condiciones, que es nuestra realidad, no es muy posible. Hasta tanto estas condiciones no se han dado, no vemos favorable todavía el inicio de la educación presencial en la escuela dominicana. Según una encuesta de EDUCA, el 59.53% de los padres respaldarían el retorno parcial a clases en las aulas. Las declaraciones de los miembros de la Asociación Dominicana de Profesores ADP fueron emitidas mediante rueda de prensa. De mi parte, esta es toda la información que tengo desde este municipio. Retornamos con ustedes al CEP de Noticias. Miguel, muchas gracias por este reporte.